Para ti mi querido cáncer en este espacio con Claudia Contreras de Horóscopos Bueno pues valorar, quieres que te valoren, bueno empieza por tu casa, por tu corazón Por tu ejemplo, las palabras se las lleva el viento, las promesas las tienes que cumplir Y más que todo sé muy prudente valorando a quien tienes a tu alrededor, quien te aplaude, quien te apapacha Y dale un beso y un abrazo a la gente que te ama, te hace más grande Cáncer Elige lo que quieres ver, Canal Puebla